Hola chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo crear una cuenta de Monday.com. Vamos para allá. Lo primero que hay que hacer es ir a la página web oficial. Luego le damos clic a donde dice Inició Sesión. Aquí vamos a darle clic a donde dice Regístrate. Aquí tendremos dos opciones para crear una cuenta. La vía rápida que es continuar con Google. Y la vía más complicada, pero también sencilla, que es usar un correo electrónico. En mi caso voy a usar una cuenta de Google. Después tendremos que rellenar todas las preguntas que nos hagan en este caso. Cuando seleccionemos y respondamos todas las preguntas, le damos en Continuar. Luego de haber respondido todas las preguntas, nos mandará a crear un nuevo proyecto. Pero ya nuestra cuenta ha sido creada y ya la podemos usar sin problemas. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video!